Happy birthday, tío güero. Happy birthday, tío güero. ¿Qué vas a pedir de ese día, tío güero? Sóplale, sóplale, sóplale. Oye, oye, sóplale. Si no se llega la edad a la que ya no se puede. Mordida, mordida. Oye, no, mórdele, pero bien. No, ¿qué pasó? Mordida, mordida, mordida. ¿Sabes qué? No se te queda la placa, no se te queda la placa. No importa. Con el chile de la salsa y todo. No importa, no importa. Mordida, mordida, mordida. No. Chiquita, chiquita. Ahí está, mira, ahí está. Ahí está. Anda, tío güero, una mordida, ¿eh? No. Oye, ahorita van a venir las moscas aquí. Ahí está, tío mordida, tío güero. Me va a salir las mosquitas. Pero bueno. Oye, sí, no era maquillaje. Oye, tío güero, algunas palabras a la gente que nos está viendo. Muchas felicidades. ¡A ti! ¡A ti! ¡Felicidades a ti! A ver, déjame verme. ¡Muchas felicidades! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, ¿sirve de algo? Mi tienda en vivo, a través de dos canales, se vayan simultáneos a esta plaza. Mundo, las llaves del coche. Bueno, ya los dejamos, ¿eh? Vamos a comer pastelito. Son las que me diste.